El día de hoy vamos a ver otra forma de hacer ciclos, que es con el ciclo while. Vimos la vez pasada que había una forma de hacer un ciclo for, donde dábamos una variable y después podíamos hacerlo en un rango, pero también podemos hacerlo con una lista. Pero hoy vamos a ver otro, que es... Aquí tengo el código anterior, voy a borrarlo. Pero hoy vamos a ver uno que es el while. Entonces, while significa mientras una emisión cumpla, repite algo. Entonces, por ejemplo, suponemos que tenemos un coche. No sé si se han fijado que algunos coches, conforme va incrementándose la velocidad, el volumen del sonido también se va incrementando. Pero me gustaría poner otro ejemplo que fuera más tangible a las cosas que normalmente sucedan. Entonces, suponemos que tenemos una lista de precios de productos en Amazon. Precio de circuitos. Vamos a suponer que estos son los precios de los circuitos. Yo podría decir que mientras el precio de un circuito sea menor que 8, entonces compra. Y si es mayor que 8, entonces no hagas nada. Este es un while, que más bien es una condición. Una condicional como las que hemos visto. Pero en el caso de ciclos, lo que digo es que mientras una condición se mantenga, entonces sigue ejecutando, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo aquí muy sencillo. Ok. Entonces, voy a recorrer, voy a ir recorriendo una lista. Y voy a decir, mientras no encuentres un valor menor que 6, entonces sigue buscando. Ok. While valor mayor igual a 6. Entonces repite todo lo que está metiendo. Este es un ciclo. Este es un ciclo. Un ciclo. Un ciclo. Y va a repetir la cosa que yo diga aquí. Ok. Mientras esto sea, esta condición se cumpla. Ahora, yo podría decir, mientras true, ¿no? Mientras esta condición sea verdadera, pues el valor de verdadero es real. Entonces va a repetir este ciclo. Y si yo le doy clic aquí, si se fijan, esto lo que acabo de hacer es un ciclo infinito. Es un ciclo que nunca va a terminar. ¿De acuerdo? Porque la condición siempre es verdadera. Entonces lo voy a detener aquí. Stop. La otra cosa que podría ser, y que podremos relacionarla con lo que hicimos hace rato, va a ser algo que me detecte el primer FizzBuzz. ¿De acuerdo? Mientras yo no encuentre el FizzBuzz, voy a seguir incrementando un número. Entonces, normalmente no hacemos ciclos para que corran de manera infinita, sino que esta condición va modificándose conforme se va ejecutando lo que está dentro del bloque del while, de tal manera que eventualmente la condición ya no es verdadera y ahí termina el ciclo. ¿De acuerdo? Pero, al estar esta condición al inicio, entonces normalmente tenemos que utilizar una variable que se inicializa previo al inicio del ciclo. Entonces, aquí podría decir, número es igual a cero. Si el número sea menor a 11, entonces voy a imprimir aquí el número y aquí está el chiste. Voy a incrementar mi número en uno. De tal manera que va a empezar a repetir este ciclo, pero la primera vez que lo repita va a empezar en cero. Va a imprimir repitiendo el ciclo cero. Después va a incrementar el valor de esa variable en uno. O sea, va a haber un uno. Va a regresar para repetir el ciclo, pero antes de repetirlo va a checar si se sigue cumpliendo la condición. Entonces va a decir, uno es menor que 11, sí, repite y agrega un uno. Dos es menor que 11, sí, repite y agrega un número. Y así hasta que esta condición ya no sea verdadera. ¿De acuerdo? Entonces va a imprimir el 10. Aquí va a decir, 10 más 1 es igual a 11. ¿Ok? Va a regresar aquí, va a checar si 11 es menor que 11. Y 11 no es menor que 11. 11 es igual a 11. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya no se va a cumplir la condición. Y va a salir de ese ciclo. Chequen la identación. ¿Ok? Todo lo que esté dentro es lo que se va a repetir. Yo quiero que una vez que termine el ciclo, imprima fin. Y si imprimiéramos la variable número fuera, ahorita no lo voy a hacer, pero lo vamos a hacer en la siguiente ejecución. Vamos a ver con qué valor quedó esa variable después que salió del ciclo. Entonces aquí, como habíamos dicho, va a empezar en el 0. Va a imprimir el número con el que empezó. Va a incrementarlo en 1 y va a ir a checar si se cumple la condición. Es verdadera porque 0 es menor que 11. Lo incrementó a 1, 1 es menor que 11. Entonces va recorriendo todos. Llega al 10. Dice repitiendo el ciclo 10. Incrementa el número y lo pone en 11. Pero en ese momento cuando va y checa la condición, dice 11 ya no es menor que 11. Y por eso yo no imprimé repitiendo ciclo 11. Por eso se sale e imprime fin. Pero si yo aquí imprimo el valor de la variable número, vamos a ver qué nos muestra. Ahora, borremos el programa. Y si se fijan, imprimió del 0 al 10. E imprimió, ya una vez que terminó el ciclo, imprimió 11. Entonces sí se ejecutó esta instrucción. Pero como ya no se cumplió la condición, salió. Pero aún así ese número ya estaba incrementado. Entonces estos son los ciclos while. No se utilizan para hacer ciclos donde estamos contando cosas. Porque es mucho más fácil hacer un range. ¿Cierto? For número in range. O sea, es mucho más fácil hacer for in range. De 0 a 10. De 0 a 11. A 11 tendría que ser. Int número. Eso es más sencillo. No, inicializar antes una variable. ¿De acuerdo? Porque no tengo que estarla incrementando. Todo eso me lo resolvé el range. Y esta variable. Ok. Pero existen algunos casos donde es más sencillo. Aquí está la del while y aquí está la del for. Existen algunos casos donde es mucho más sencillo estar vigilando esta variable. Entonces vamos a hacer un experimento o un pequeñito programa para generar contraseñas. Entonces, normalmente, cuando apenas estamos empezando a usar internet y entramos a sitios nos piden contraseñas. Y es muy fácil que la gente se cometa el error de utilizar la misma contraseña en varios de sus sitios web para correo, de diferentes cuentas, Gmail, Yahoo, etc. Entonces, han hecho algunos plugins. Por ejemplo, yo utilizo este que se llama LastPassword. La herramienta que les quiero mostrar es LastPassword, que va a ser un poquito parecida a la herramienta que vamos a programar. Obviamente, la diferencia es que esto es un plugin que está dentro del navegador. Pero esta herramienta que se puede utilizar para gestionar passwords y evitar usar la misma contraseña en diferentes lugares, te permite generar passwords seguros. Y estas son las opciones que normalmente tenemos. Puedes decidir cuál es la longitud del password que quieres generar. Ahí vemos cómo cambia de manera dinámica. Puedes elegir cualquiera de estas opciones si quieres que haya mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y aquí tiene algunas opciones que dice, quiero que sea algo fácil de leer. Y lo que significa es que no pone ni números ni caracteres especiales. Perdón, esto es fácil de decir. Ni números ni caracteres especiales. Lo fácil de leer que quiere decir que debe evitar caracteres que puedan ser ambivos, como una I o el 1, que suelen confundirse. O una O y el 0, que también suelen confundirse. O, de plano, si quieres, que sería cualquier carácter. Cualquier combinación de caracteres como símbolos especiales, como exclamación, la doble L, etc. Entonces, no vamos a hacer algo tan complejo como este. Pero sí algo que nos permita generar algunas contraseñas utilizando parte de lo que hace LastPassword en su generador. Entonces, vamos a hacer algo muy parecido, de acuerdo, con Python. Y vamos a poner aquí las reglas que queremos comprar el programa, de tal manera que ustedes puedan, antes de ver la solución que yo voy a programar, que puedan ver si con lo que ya aprendimos pueden generar su propia solución y después compararla. Recuerden que no tienen que ser exactamente iguales, pueden ser similares, porque hay diferentes maneras de llegar a un programa que nos resuelva la misma problemática. Entonces, uno es que me pregunte la longitud de LastPassword. Y dos, que me pregunte si quiero mayúsculas y minúsculas. Si quiero letras no ambiguas. Y si quiero letras especiales. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es el 1, la L, la L, el 0, la O, que estaríamos evitando cuando nos pidan que sean letras no ambiguas. Luego aquí sería la A y la A, pero todo el abecedario en general. Y como caracteres especiales vamos a poner el random, el hash, la exclamación, el guión, y el guión bajo, ¿les parece? Entonces, lo que tendría que hacer el programa es decirme de qué longitud quiero el password. Y finalmente hacer la impresión de acuerdo a las reglas que yo especifique. Entonces, cuando yo diga aquí va a ser un true false o un 1, 0, 0, va a ser solo minúsculas. 1 va a ser las 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 aquí va a ser 0 todas las letras 1 evitar ambiguos aquí va a ser 0 con caracteres especiales y 1 con 100 caracteres ¿de acuerdo? creo que aquí lo único que haría es que voy a cambiar esto para que por default si yo no elijo nada, si solo doy enter, que lo considere como 0 y que me haga lo más complejo, ¿de acuerdo? que es que me ponga mayúsculas, minúsculas todas las letras y caracteres especiales perfecto entonces si quieren detengan aquí el video, intenten programar esta solución y regresen para ver como es que utilizando lo que llevamos aprendido hasta ahora en el curso resolvimos este problema ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer primero las preguntas ok longitud es igual a int input de que longitud seas tu contraseña ok eso lo vamos a guardar en la variable longitud luego vamos a preguntar mayúsculas es igual input y aquí vamos a hacer lo voy a dejar no a ver que les voy a explicar por qué aquí quieres mayúsculas mayúsculas 0 sí 1 no ok aquí voy a poner un default también vamos a poner un default voy a quitar la conversión a int ahí está aquí sería un default 8 después vamos a preguntar ambiguas acuerdo que sería un input tres letras ambiguas va a ser lo mismo 0 así así 1 no ok el default voy a poner un asterisco quiere decir que si no hace nada va a seleccionar 0 y finalmente especiales se dio a la input tres tres especiales y vamos a hacer default 0 va a ser sí 1 va a ser no ok entonces ahí estaría haciéndome esas cuatro preguntas la idea es que si le doy enter o sea que no introduzco nada me guarde el valor por default ok aquí sería 0 0 0 y en este caso 8 entonces voy a crear aquí una una librería le voy a llamar default un módulo y ese módulo lo que lo que me va a regresar voy a poner una función ahí que me regrese el default de cada uno de estos valores como un entero de acuerdo aquí sería un 8 aquí sería un 0 aquí sería un 0 y un 0 y lo que va a recibir esa función pues estoy definiendo acuérdense que ya lo hemos hecho en un par de videos anteriores con def defino una función luego tengo que poner el nombre de la función que voy a a ponerle aquí regresa default un valor ese valor va a ser un string ok if entonces fíjense lo que vamos a hacer aquí este es el default deseado entonces if el valor que me estaba dando el usuario es igual a vacío porque no contestó nada en la pregunta entonces regreso el default deseado else entero del valor en este caso estamos considerando que el valor es un 5 que viene de un input y que me va a regresar un entero ahora aquí en el main vamos a hacer el import de ese módulo pero incluso podemos utilizar default import que también lo habíamos utilizado voy a importar regresa default entonces lo único que tengo que hacer aquí es decir longitud es igual a regresa default de que de la longitud que es la variable que me está regresando el usuario y quiero que si el usuario regresa vacío me ponga 8 ahí luego en mayúsculas regresa default en mayúsculas en default quiero que sea cero si el usuario no hizo nada o sea dio enter al momento de que le pregunté y en ambíguas lo mismo quiero darle lo que el usuario me dio pero el default también va a ser cero y vamos a hacer lo mismo con iniciales aquí lo voy a copiar y pegar para que sea más rápido en aquellos casos donde el usuario no regrese nada pues voy a usar estos default podría yo cambiarlos después vamos a imprimir para que vean como se ve esto vamos a imprimir los cuatro valores entonces voy a borrar aquí vamos a ver me dice que longitud quiero supongamos que quiero 4 no quiero decir nada y doy enter aquí no quiero decir nada bueno quiero decir que no no quiero decir nada o más bien quiero usar el default y doy enter entonces me imprime 4 porque si dice valor en el segundo no di valor me tiene que dar cero en el tercero di valor 1 y me lo regreso y en el 4 no hice nada y me regreso cero entonces ya asignó correctamente un entero para cada una de estas variables dependiendo de si proporcioné una respuesta que fuera vacía o si proporcioné un número que estaba allí ok entonces ya me preguntó las cosas y ahora tengo que generar la contraseña ¿de acuerdo? ahora aquí yo podría decir podría ser otra otro módulo y aquí podría definir una función que se llame generar contraseñas y voy a pasar algunos parámetros entonces lo que tiene que recibir básicamente es esto que acabo de capturar que es la longitud mayúsculas amigos y especiales longitud mayúsculas amigos y especiales y en base a eso voy a tener que trabajar aquí está haciéndome ya el identado la identación que son todos los pasos que se van a cubrir en mi este que se van a ejecutar como parte de mi función entonces lo primero que necesito la primera cosa que debería pensar es si tengo las letras o sea esto de manera aleatoria entonces quiero decir de manera aleatoria pues que voy a necesitar dar la librería random generar cosas de manera aleatoria ahora fíjense que dependiendo de las cosas que traiga aquí voy a tener que usar o no cierto tipo de letras de acuerdo entonces vamos a ver algunas cosas interesantes dentro de de la función generar contraseña y la primera cosa que tenemos que ver es que tenemos que tener pues una lista de los caracteres que representan estas piezas ahora ya podría decir ok mi mi abecedario es una lista de letras si decidiera que son mayúsculas o no podría hacerlo de manera aleatoria pero utilizando estas mismas porque cada una de estas letras si yo utilizo upper que ya lo habíamos visto en alguna ocasión puedo convertirlas a mayúsculas puedo hacer una lista de ambiguas voy a hacer esa lista sería la L el 0 la L el 1 la L el 0 la O la O y luego mis caracteres mis caracteres ambiguos iba a cometer un error que si se fijan es estaba a punto de usar como una variable el nombre de una de mis variables el nombre de una de los parámetros que estoy recibiendo lo cambié y me faltan también los caracteres especiales de hecho tenemos una lista que habíamos dicho caracteres especiales son estos podríamos incrementarlos de acuerdo pero vamos a poner que son estos ahora yo necesito de manera aleatoria ir eligiendo cosas para agregar a mi contraseña de tal manera que la hagan única e irrepetible porque va a ser aleatoria de acuerdo entonces hay varias formas de hacer esto pero lo que yo podría hacer es decidir si quiero agregar o sea yo aquí recuerden no sé si recuerdan del random que había una cosa que se llamaba choice choice vamos a poner de abecedario entonces contraseña o sí contraseña es igual aquí solo voy a voy a regresar temporalmente para que vean cómo funciona el random sobre una cadena de strings voy a regresar el primer valor obviamente esto todavía no cumple la condición de longitud que estoy solicitando pero vamos a ver cómo se ve aquí si yo mandara a llamar mi función que se llama regresa y si no tengo que importarla con contraseña port y es el nombre de mi función entonces aquí voy a decirle print generar contraseña y paso las mismas variables vamos a correr esto entonces voy a dar enters en todos los casos y regresó una sola letra entonces ¿qué está pasando ahí? de manera aleatoria escogiendo un carácter de esta cadena y me lo está regresando como contraseña obviamente no cumple el tema de la longitud entonces aquí es donde vamos a decir while el contador empieza en cero cuando mi contador sea menor que la longitud el password que me están pidiendo esto es cierto tengo que ir escogiendo de manera aleatoria un carácter del abecedario y concatenándolo y acuérdense que esto lo podemos hacer así esto podemos decir la contraseña es igual a la contraseña más el random de el random de esta cadena y aquí está pasando algo importante que me está diciendo estás tratando de asignar a una variable que no existe su misma variable porque esto como se traduce acuérdense que es así contraseña más pero en este caso pues esta variable no existe aquí le estoy asignando pero por sí misma no existe entonces tengo que inicializarla la contraseña inicialmente es vacía no dice nada y la segunda pieza que tengo que hacer para evitar el ciclo infinito es incrementar mi contador ya concatené el nuevo valor aleatorio a mi contraseña y ahora checo otra vez si ya se cumplió mi condición de longitud ¿de acuerdo? entonces vamos a correr de nuevo el programa longitud 8 y ya me generó una contraseña de 8 caracteres ¿de acuerdo? pero como mi random choice está solo sobre el abecedario entonces no está agregándole el resto de los caracteres ni las mayúsculas ¿de acuerdo? utilizar algunos caracteres que sean mayúsculos si el usuario escogió mayúsculas ¿de acuerdo? entonces recuerden que ahí era 0 si era que sí quería mayúsculas y minúsculas o uno si quería vamos a ver aquí la definición ¿de acuerdo? entonces ¿quieres mayúsculas minúsculas si sí o si no? y lo que hemos dicho es que 0 eran mayúsculas y minúsculas y uno solo minúsculas ¿de acuerdo? entonces uno son solo minúsculas entonces if y aquí tengo que hacer una condicional ¿de acuerdo? if mayúsculas es igual a uno entonces voy a decir nuevo carácter es igual a un carácter escogido de manera aleatoria de mi abecedario pero si lo que quiere es lo que quiere es evitar perdón solo minúsculas entonces en este caso no tengo que hacer nada ¿de acuerdo? porque ya está escogiendo de mi de mi lista de de caracteres está escogiendo puras minúsculas entonces si fuera 1 pero si fue 0 entonces aquí yo tendría que hacer la parte de mayúsculas minúsculas y una forma de hacerlo es hacer un randint ¿ok? es if random punto run randint de 0,1 es igual a 1 entonces nuevo carácter es igual a nuevo carácter punto operat y aquí voy a hacer la concatenación lo que estoy haciendo aquí antes de concatenar un nuevo carácter a mi contraseña o sea de agregarle un nuevo carácter a mi contraseña voy a checar si me pidió mayúsculas y minúsculas que es la opción 0 y si me pidió mayúsculas y minúsculas entonces de manera aleatoria voy a decidir si convierto ese carácter a mayúsculas antes de concatenarlo y el resto de mi ciclo se mantiene igual vamos a ver esto cómo funciona entonces le digo que 8 digo que si quiero mayúsculas y minúsculas que si quiero letras amiguas y que si quiero caracteres especiales entonces si se fijan aquí ya me regresa los 8 caracteres ya utiliza letras del abecedario y algunas de ellas son mayúsculas voy a volverlo a correr pero en esta ocasión quiero longitud 8 pero aquí quiero que no tenga mayúsculas minúsculas quiere decir que solo va a tener minúsculas se las dejo igual y me da solo 8 caracteres todos en minúscula ahora qué sucede en la parte de ambigüos entonces ambigüos dijimos ambigüos dijimos que iba a evitar ciertos ciertos caracteres me está faltando algo que no recordaba o que no me fijé hace rato que definimos la parte de generación que era si quería yo números o no entonces es probable que tengamos o que nos convenga agregarle números a nuestro generador de contraseñas de acuerdo y entonces lo voy a agregar aquí una disculpa si no lo hicieron con números pueden ponerle una pausa en este momento al video y aumentar su programa para ver qué tan difícil es también poner números entonces voy a poner aquí números ok entonces 0 9 y cuando pregunte pues vamos a considerar eso de acuerdo números es igual a input si quieres incluir números 0 va a ser sí va a ser el default 1 va a ser no y vamos a ponerlo aquí números 0 vamos a nuestra punción de generar contraseña también le vamos a tener que pasar eso números y lo mismo va a pasar aquí que vamos a poner aquí números ok entonces números pues con cualquiera de esos tres ok y ok entonces qué cosas podemos hacer para la parte de ya vimos la parte de longitud ya vimos la parte de mayúsculas ahora vamos a la parte de ambivo y en la parte de ambivo lo que queremos checar es que nuestro carácter elegido ok aquí ya elegimos un carácter aquí decidimos si es mayúscula o minúscula pero if ambivo es el valor de esta variable if ambigua es igual a 0 muy bien si ambigua es igual a 1 ok fíjense aquí está ¿no? ambigua es quieres letras ambiguas si es 0 quiere decir que si las quiero y si es 1 quiere decir que no las quiero entonces si fuera 0 me daría igual ¿cierto? o sea lo primero es que si fuera 0 me daría igual y no importa lo que llegue lo voy a utilizar pero si es 1 entonces tengo que filtrar ok si fuera 1 tengo que checar if mi nuevo carácter ok está dentro de mi lista de carácteres ambivos si está dentro entonces está condicional esta operación no la habíamos visto pero básicamente les voy a enseñar aquí cómo funciona si yo tengo una lista es igual a una lista de letras por ejemplo pero podría ser también con números en esta lista luego puedo hacer operaciones como la siguiente entonces puedo decir C en esta es falso lo que estoy diciendo es dime si C está en esta lista y me dice que no si le digo verdadero le digo eras me dice que si está y lo mismo si le digo 6 en lista me dice false pero 5 en lista me dice true porque si está el 5 y no está el 6 entonces aquí estamos diciendo si el nuevo carácter está en los ambiguos entonces ahí no tendríamos que hacer este append ni incrementarlo de acuerdo porque es como seleccionaste algo que no debiste haber seleccionado porque el usuario no lo quiere ver entonces en este caso no lo agregues ok esto es cuando tiene este este indicador cierto ahora en realidad lo que queremos es el negativo de eso ya que si no si no este que si el nuevo carácter no está en los ambiguos entonces que si lo append que si haga el append y que si incremente este valor ahora que pasa si ambigua es 0 entonces aquí tengo un problema cierto porque si ambigua es 0 eso significa que le da igual el nuevo carácter o no entonces en realidad lo que tengo que hacer aquí es combinar esas dos condicionales porque de otra manera tendría que decir ok si ambigua es 1 entonces si el carácter no está en ambigua y hace el append o es la concatenación incrementa el contador y luego tendría que hacer un else ok para todas las demás condiciones vamos a hacerlo en una instancia así tendría que hacer prácticamente repetir aquí este código con este nivel de identación claro porque es quiero todo tipo de caracteres entonces independientemente de lo que me mandes como nuevo carácter que lo elegí aquí en random entonces lo voy a agarrar y lo voy a agregar ok entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto entonces aquí le digo quiero mayúsculas y minúsculas voy a borrar y voy a detener y volver a correr entonces quiero 8 de longitud quiero mayúsculas y minúsculas le voy a decir que sí y quiero letras ambiguas primero le voy a decir que sí o sea que puedo usarlo así y si quiero caracteres especiales y si quiero encargo números entonces aquí me regresó algo en lo que en teoría deberían venir letras ambiguas pero no salió ninguna vamos a correrlo de nuevo lo mismo aquí ya viene una letra que es ambigua que es la L esta no debió haber salido de acuerdo pero le dije que sí quería letras ambiguas entonces ahora voy a escoger lo contrario voy a escoger no quiero letras ambiguas y en ningún caso me tendría que salir una L o una ni L minúscula ni L mayúscula quizás deberíamos poner la I mayúscula voy a agregarla voy a agregarla ok porque en este caso se ve bastante bien la diferencia entre todos estos caracteres pero al momento de hacer copy paste en algunos editores texto la L minúscula el 1 y la I mayúscula es simplemente una línea y podrían confundirse entonces yo podría poner aquí más caracteres que cuando no quiero que sean ambiguos los quite y no los considere como parte de la cuenta de acuerdo entonces ya está funcionando la parte de ambigüedad ya está funcionando la parte de mayúsculas me falta la de caracteres especiales y la de números y lo que vamos a hacer ahí es que cuando estoy eligiendo en mi abecedario ahorita solo está eligiendo de esta lista de caracteres pero if especiales sin palacero lo que voy a hacer es que mi abecedario lo voy a concatenar que recuerden que es así con mis caracteres especiales entonces en vez de elegir solo sobre estas sobre estos caracteres los va a elegir sobre estos más estos de aquí abajo y lo mismo va a pasar con los números ¿de acuerdo? entonces if números es igual a cero que quiere decir que si quiere todo voy a hacer el abecedario más igual números y error ¿ok? estoy poniendo una variable que recibo como argumento de mi función con una variable que estoy usando para definir mis caracteres que representan los números le tengo que poner una c porque si no al momento de hacer esto estoy reemplazando lo que me manda el usuario con este valor entonces ahí mucho cuidado es un error o no tanto que deben evitar entonces aquí estoy concatenando el abecedario dependiendo de lo que el usuario pida concateno los números y los caracteres especiales y vamos a ver cómo funciona esto entonces voy a borrar todo de nuevo vuelvo a correr quiero una longitud de 8 quiero mayúsculas minúsculas quiero letras ambiguas quiero caracteres especiales y números entonces si se fijan aquí ya me regresa una contaseña de 8 caracteres de longitud que tiene todo cierto o sea este sin ninguna restricción ahí hay otra me incluyo los unos que si le hubiera puesto que no querían vivos no estarían me incluyo el 0 o la O en realidad este es una O no es un 0 porque el 0 se ve así pero vamos a ver algunas otras pruebas entonces quiero 12 caracteres o supongamos que quiero 15 quiero una contraseña más poderosa quiero mayúsculas y minúsculas no quiero solo minúsculas no quiero letras ambiguas quiero caracteres especiales no y si quiero incluir números ok entonces me regresa exactamente lo que le he pedido no vamos a contar el número de caracteres 1 7 8 9 10 11 12 13 14 es de longitud 15 le pedí que no tuviera mayúsculas no tiene mayúsculas le pedí que no tuviera letras ambiguas entonces no debería haber ninguna incluida en esta lista recuerden ahí que es la I mayúscula la O mayúscula ok en parte de caracteres especiales le dije que no quería ningún carácter especial y que si quería números entonces me incluyó dos números con esto concluimos el demo y cómo fue su solución y qué les parece esta solución que dimos de manera inicial hay algunas cosas que podrían mejorarse por ejemplo esta condición es más entendible porque podríamos aunque podríamos unificar estas dos condiciones de esta manera queda mucho más legible a mi parecer y pero bueno platíquenme cómo les fue con su programa y los espero en el siguiente video donde vamos a conocer otra herramienta en la que podremos practicar a más profundidad pues las cosas que ya hemos visto como cadenas la el módulo random que estamos utilizando de dos formas en este caso para escoger caracteres dentro de un de una cadena y entre dos opciones para decidir si ponemos mayúsculas o no y el ciclo de acuerdo el while que utilizamos para controlar si nuestra contraseña ya había alcanzado la longitud que estábamos solicitando que ese while lo vamos controlando con un contador que se incrementa cuando vamos concatenando un nuevo carácter a la contraseña hasta llegar a la longitud esperada recordarles también que es preciso que vigilen el no crear ciclos infinitos porque en algunos casos si dentro del ciclo no se hace alguna impresión específica pues es difícil notarlo lo único que vamos a ver es que se quedó ahí como colgado nuestro programa ejecutando y tendríamos que darle pues detener para interrumpir la ejecución y poder corregir el ciclo infinito un ciclo infinito en términos generales es algo que no deseamos en la programación pero que a todos nos puede pasar en algún momento dado lo único importante ahí es vigilar que nuestras condiciones tengan algún punto en el que ya no se cumplan y ahí es donde se detendrá ese ciclo infinito y otra otro lugar y nada más rápido otro lugar donde normalmente queremos usar ciclos infinitos es en algunos programas como estos si yo pusiera aquí un ciclo while continuamos ok entonces vamos a ver esto continuar voy a crear una variable que se llame no quiero continuar pero inicialmente la voy a poner en true entonces voy a estar repitiendo en un ciclo la generación de mis contraseñas de tal manera que una vez que ella me imprima mi contraseña me va a preguntar continuar es igual a input deseas continuar y aquí vamos a usar la misma notación el default va a ser cero que va a ser sí uno que va a ser no y voy a usar la función que hicimos que regresa default será cero si deseo continuar entonces si continuar es igual a cero que es que si deseas cero si deseo continuar entonces si me va a volver a preguntar por otra contraseña entonces ¿qué sucede cuando corro este programa? me pregunta las diferentes opciones ya me genera una contraseña y luego me pregunta si deseo continuar si yo no contesto nada el default es que sí y entonces me vuelve a preguntar mi contraseña y me va a generar otra contraseña y esto me va a permitir estar haciendo muchas contraseñas de manera continua ¿de acuerdo? si le pongo que ya no deseo continuar con uno entonces en ese momento se detiene aquí me faltan algunos paréntesis para que se vea de manera consistente un momento de que se está preguntando listo entonces esta es una forma de tener un programa que esté generando contraseñas ahí imagínate a lo mejor esta digo que sí deseo continuar pero que una de 20 caracteres y solo la quiero con musculas y sin letras ambiguas ella me generó otra que sí tiene caracteres especiales y que se incluye números entonces esta es otra forma en la que cuando tenemos input del usuario podemos seguir preguntando de acuerdo para ciertos tipos de programas en donde tenemos que repetir una tarea de manera continua esta forma de loop o de ciclo ciclo while nos puede ayudar a hacer eso nos vemos ahora sí en el siguiente video